hola chicas cómo están espero que se encuentren súper bien el día de hoy vamos a hacer esta pieza tipo mandala miren qué preciosidad señores esto en este azul noche con destellos miren qué bonito es también en la parte de atrás que linda se ve señores saben que yo soy loca con que las partes de atrás que en fabulosas miren tiene un buen peso no pesa casi nada y lo podemos al tanto de presión como de topo y quedarían fabulosos esta pieza vamos a elaborar utilizando nuestro hilo fahrenheit ven acá donde lo tengo utilizar hilo fahrenheit este es de ocho libras vamos a utilizar también cristales de este color natural color transparente número 4 vamos a utilizar cristales noche número 4 también azul noche azul noche también pero número 6 vamos a estar utilizando super duos en color negro usted va a utilizar los colores que tengan en casa lo que más le gusten este riboli número 12 mostacilla número 11 en color dorado este esta base cita o topo en oro laminado miren lo que tienen enganche para colocar y una aguja plana número 10 esto es todo lo que vamos a utilizar para hacer este vídeo este tutorial lo primero es yo voy a enhebrar mi aguja con un poquito menos de una llalda porque vamos a utilizar mucho hilo y así no tengamos que cambiar bueno yo voy a tomar primero ocho mostacillas y ocho cristales número 4 y lo voy a ir intercalando voy a ir haciendo esto este intercalado hasta tener una cantidad de ocho cristales con ocho mostacillas bien luego de que tengamos esto espero que se me cayó uno como le dije anteriormente ocho cristales ocho mostacillas intercaladas entonces vamos a pasar este trabajo hasta el final del hilo dejando un pequeñito espacio al final del hilo y vamos a pasar nuevamente nuestra aguja por cada una de las mostacillas y los cristales hasta llegar al inicio otra vez bien yo estoy pasando por todos mis cristales y mis mostacillas hasta llegar nuevamente al inicio se va a ver de esta manera bien bien cuando estemos acá simplemente vamos a hacer un nudo simple y un nudo doble para sujetar nuestro trabajo y vamos a empezar con el proceso bien al tenerlo de esta manera lo que vamos a hacer es vamos a pasar por el cristal y la mostacilla que nos queda enfrente hasta salir a la próxima mostacilla miren yo estoy pasando por la mostacilla que me queda enfrente el cristal y me voy a posicionar en la siguiente mostacilla ven de esta manera entonces cuando ya estemos acá yo voy a tomar yo voy a tomar ahora 5 mostacillas en color dorado y la voy a pasar de mostacilla a mostacilla ven la estoy pasando de mostacilla a mostacilla sin pasar por el cristal mirenlo ahí 5 mostacillas y de mostacilla a mostacilla la voy a estar cruzando sin pasar por el cristal y esto lo voy a estar haciendo hasta completar todo el círculo voy a estar tomando 5 mostacillas y voy a estar pasando la de mostacilla a mostacilla hasta llegar hasta el final del trabajo dar toda la vuelta bien acá yo estoy colocando mi última fila de mostacillas mis últimas 5 mostacillas y que yo voy a hacer ahora yo voy a estar pasando nuevamente de mostacilla a mostacilla 5 mostacillas yo estoy acá posicionada en la mostacilla del centro o sea las primeras que colocamos yo voy a tomar 5 mostacillas nuevamente y la voy a pasar de esta mostacilla a la siguiente lo mismo que hicimos anteriormente por la misma mostacilla que cruzamos vamos a cruzar nuevamente con 5 mostacillas más y le tiene que quedar de esta manera ven y esto lo vamos a hacer hasta dar toda la vuelta al círculo vamos a estar tomando 5 mostacillas nuevamente y pasando de mostacilla a mostacilla bien yo acá estoy colocando las últimas 5 mostacillas y como le dije anteriormente de esta manera tiene que verse tiene que estar doble en cada uno de los cristales entonces que yo voy a hacer ahora yo voy a pasar a la punta de las mostacillas que acabo de colocar porque voy a encerrar mi riboli mirenlo acá yo lo voy a encerrar y que voy a hacer yo voy a subir por mis mostacillas hasta la punta o sea voy a subir en 3 mostacillas mirenlo acá entonces de esta punta de mostacilla a la siguiente punta yo voy a pasar uno de mis cristales en color transparente mirenlo acá color natural yo voy a pasar mi cristal número 4 en color natural de punta a punta mirenlo acá y aquí yo estoy en el número 3 acá yo me voy a posicionar 1, 2 y en la número 3 ven y esto lo voy a estar haciendo hasta dar toda la vuelta toda la vuelta Bien, cuando ya haya dado toda la vuelta, mi cristal va a quedar encerrado. ¿Y qué voy a hacer? Yo voy a pasar ahora por todas las mostacillas y cristales que están colocados para reforzar y que mi riboli no se salga. ¿Ven? Yo estoy pasando por todos los cristales y mostacillas nuevamente hasta dar una vuelta completa al trabajo. Bien, cuando ya haya dado toda la vuelta, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a subir nuevamente y voy a ir pasando por las mostacillas, así como ustedes están viendo. Voy a estar pasando por las mostacillas hasta posicionarme en una de las puntas de las mostacillas que coloqué de 5. Miren, yo voy a estar pasando por las mostacillas hasta subir a la punta de las mostacillas, de las 5 mostacillas que coloqué. Voy a subir en 3 nuevamente para el otro lado. Miren, acá. Yo voy a subir en 3 mostacillas para posicionarme en la punta. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? De esta punta a la siguiente, miren qué bonito se ve. De esta punta a la siguiente, yo voy a pasar con un cristal número 6. ¿Ven? De esta forma se va a ver. Esta parte de arriba, si ustedes quieren hacerle otra vez la colocación de 5 mostacillas, se la pueden hacer ahora. Pero yo lo voy a dejar para el final. Miren, yo voy a tomar un cristal número 6 y de punta a punta lo voy a estar cruzando. Y este proceso lo voy a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. Voy a colocar un cristal número 6 y de punta a punta lo voy a estar cruzando. Bien, yo acá ya he pasado por todas mis mostacillas con mis cristales y voy a pasar a posicionarme en el siguiente cristal, el que me queda enfrente. Y de cristal a cristal yo voy a estar pasando una mostacilla, un super dúo y una mostacilla. Miren, yo voy a pasar una mostacilla, un super dúo y una mostacilla. Y lo voy a estar haciendo de cristal número 6 a cristal número 6. Mirenlo acá. Miren, yo voy a tomar una mostacilla, un super dúo y una mostacilla. Y lo voy a estar pasando de cristal número 6 a cristal número 6. Y esto lo voy a estar haciendo hasta dar la vuelta por completo. Miren, ya acá he dado toda la vuelta y he pasado al siguiente cristal. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a pasar por mi mostacilla, mi super dúo y mi mostacilla. Voy a cruzar y voy a empezar a trabajar desde acá. Miren, yo voy a estar tomando ahora, de esta mostacilla a la siguiente, yo voy a estar colocando dos mostacillas, un cristal número 4 transparente y dos mostacillas. Mirenlo acá. Dos mostacillas, un cristal y dos mostacillas. Y voy a pasar de mostacilla a mostacilla. O sea, de un lado al otro del cristal y solamente por el cristal. Voy a pasar entonces el super dúo y la mostacilla y voy a hacer lo mismo. Voy a pasar de mostacilla a mostacilla con dos mostacillas, un cristal y dos mostacillas. Y esto lo voy a hacer hasta dar toda la vuelta. Bien, ya yo acá he dado toda la vuelta y el trabajo está tomando forma. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a subir por las mostacillas hasta colocarme encima del cristal transparente. Espérense que está un poco incómodo acá la mostacilla, pero yo voy a pasar por las mostacillas hasta colocarme en el cristal transparente. Y del cristal al super dúo y al otro cristal voy a estar pasando. Entonces, cristal es número 4. Ustedes lo van a ver ahora. Miren, ya yo lo voy a cruzar por mis mostacillas y me voy a colocar en este cristal transparente que tengo acá arriba. Y voy a estar pasando cristales número 4 en color azul de cristal al super dúo y del super dúo al cristal. Y esto lo voy a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. Recuerden, todos los pasos son súper repetitivos. Es un trabajo bastante fácil. Se ve a simple vista que es muy elaborado, pero es muy fácil de realizar, chicas. Entonces, nuevamente, tomo un cristal y paso de cristal a super dúo, disculpen eso. Y de super dúo al cristal y eso lo vamos a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. Bien, acá ya yo estoy colocando mi último cristal. Miren qué hermoso se está viendo esto hasta ahora, chicas. Ya yo acá acabo de colocar mi último cristal y me voy a posicionar en el cristal siguiente para hacer el traspaso. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Miren, yo voy a estar pasando de este cristal azul al siguiente cristal azul. Yo voy a estar pasando una mostacilla, un cristal y una mostacilla. Miren, una mostacilla, un cristal transparente y una mostacilla. Ustedes van a ver ahora, mirenlo acá. Una mostacilla, un cristal y una mostacilla. Y lo voy a estar pasando de cristal azul a cristal azul. Voy a pasar... Vamos a cruzar por el cristal transparente. Y nos vamos a posicionar nuevamente en el cristal azul. Y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a tomar una mostacilla dorada, un cristal transparente y una mostacilla dorada. Y lo vamos a pasar de cristal azul a cristal azul. Y esto lo vamos a estar haciendo hasta dar toda la vuelta al círculo. Solamente por los cristales azules. Bien, ya luego que hayamos hecho eso y hayamos dado toda la vuelta, ya esta parte estaría terminada. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Yo voy a estar pasando por mis cristales y mis mostacillas hasta posicionarme en uno de estos cristales transparentes que me quedan en la parte de abajo. Ustedes van a ver ahora. Yo estoy cruzando porque quiero reforzar. Yo me voy a posicionar ahora en el cristal transparente. No en lo que quedaron en las puntas, sino en lo que quedan en la parte de adentro, miren. Yo me voy a posicionar ahora en este cristal transparente y acá yo voy a hacer este cierre. Este cierre consta solamente de colocar siete mostacillas y pasarlo de un lado al otro del mismo cristal. Salgo por este lado, entonces lo voy a pasar al lado contrario. Yo estoy tomando siete mostacillas, mirenlas acá. Y voy a pasar por el lado contrario de mi cristal para hacer mi cierre o mi enganche. Ya este diseño lo pueden utilizar también como dije. Lo pueden hacer como un set donde van a utilizar los aretes y ya esta forma. Lo pueden utilizar también como un dije para una cadena. A mí me encantan los sets. En este caso no le hice el dije porque era el mismo y no íbamos a rebundar tanto en el mismo diseño. Pero lo pueden utilizar como dije, tanto como dije, como para arete. No pesa mucho como le dije anteriormente. Aquí yo le estoy haciendo unos nuditos simples. Acá. Para ya cerrar mi trabajo. Y luego que yo haga estos nuditos simples, voy a pasar entre los cristales y las mostacillas. Hasta llegar al centro nuevamente. Donde empezó todo el trabajo. Miren que hermoso se ve esto hasta ahora. Pero como le dije, yo le voy a hacer esta parte. Que es esta sesión de mostacillas nuevamente. Para darle como ese diseño como en tercera dimensión. Si ustedes lo quieren dejar solamente hasta aquí. Ya solamente le tienen que poner el enganche para el arete. Pero como le dije anteriormente, yo lo hice con esa determinación en 3D. Y ahora lo voy a hacer nuevamente igual. Yo voy a pasar por los cristales y las mostacillas. Hasta llegar a la parte central. Donde está esta mostacilla. Que fue donde empezó todo. Están un poquito duras. Ustedes van a notar que ya el trabajo está muy apretado. Lo cual va a estar un poco duras. Se pueden ayudar. Como yo lo he dicho acá. Se pueden ayudar de una pinza. Para ya terminar esta parte. Yo me tuve que ayudar de la pinza. Porque como le dije, ya está muy apretado el trabajo. Y queda... Está un poquito duro. Pero, como le dije anteriormente. Ustedes lo pueden hacer desde el inicio. Colocando las 3 sesiones de mostacillas. Y no solamente 2 como yo hice. Puedes colocar las 3 sesiones de mostacillas. Y ya cuando lleguen al final. Ya esta parte no la tienen que revisar. Porque ya la van a tener hecha. Entonces, toman 5 mostacillas como hicimos hasta ahora. Y van a pasarla de mostacilla a mostacilla. Hasta dar toda la vuelta. Eso es todo lo que van a hacer en esta parte. Y ya el trabajo estaría terminado. Chicas, espero que les guste. Que lo pongan en práctica. Que me manden sus fotos. Tanto por el grupo de Facebook. Recuerden que tenemos el grupo de Facebook. Donde estamos compartiendo ideas. De nuestras elaboraciones. Trabajos que ya hemos realizado. Incluso hacemos tutoriales ya. Con pasos. Paso a paso. Donde también lo hacemos por el grupo de Facebook. Allí también ponemos todos nuestros moldes. De los diseños que realizamos. También tenemos la página de Instagram. Donde anunciamos todo. Y también me pueden comunicar por ahí. Y me pueden dejar sus comentarios. Recuerden compartir el video. Mientras más lo compartan. Y más personas lo vean. Más crece nuestra comunidad. Y podemos hacer más trabajos. Así que las espero por acá. En el próximo video. Espero que les haya gustado mucho. Y que lo hayan disfrutado. Bye. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.